Número 2 El Golfo Dulce, en el Pacífico Sur de Costa Rica, es un área marina de 750 kilómetros de superficie, con una profundidad en su entrada de 60 metros, y en su parte interna con sitios que llegan hasta los 200 metros de profundidad, por lo que es considerado el único fiordo tropical en las costas de América. Es la zona más primitiva y conservada de Costa Rica, rodeada por miles de hectáreas de bosque primario, de la Reserva Forestal Golfo Dulce, el Parque Nacional Piedras Blancas y la Península Búrica, y es el sitio marino más accesible y menos peligroso del Pacífico Costarricense. Los manglares de los ríos Coto, Rincón y Esquinas son los más conservados del país, y sus arrecifes coralinos, los más antiguos del Pacífico americano. El Golfo es ideal como reservorio y sitio de cría de muchas especies de interés comerciales, pargos, corvinas, tiburones, camarones, cabrillas, gallos, róbalos, así como para el nacimiento de las crías de ballenas jorobadas de ambos hemisferios o su apareamiento. Su condición de alta diversidad biológica, relativa pobreza pesquera y alta fragilidad ecológica justifican la necesidad de implementar la creación del área marina de pesca responsable Golfo Dulce. Sus comunidades viven ligadas a las culturas de las reservas indígenas, un pasado relacionado a la colonización chiricana y el enclave bananero desarrollado por la United Fruit Company, que dio origen a la ciudad de Golfito, centro comercial de la zona. El Golfo Dulce garantiza el sustento diario a más de 120 pescadores artesanales, agrupados en seis asociaciones distribuidas a lo largo de él, Zancudo, La Palma, Punta Arenitas, El Pilón, Golfito y Bahía Pavone. Estas asociaciones, integradas en la Federación Nacional de Pescadores, Artesanales y Afines, FENOPEA, procuran mejorar sus vidas en todo aspecto, pasando por la recuperación del recurso marino, la efectividad de las mismas organizaciones, la salud, vivienda, educación, en términos generales, una mejor vida en comunidad. Llamé a toda la población de pescadores de aquí a Zancudo y le hice la propuesta de que por qué no nos organizábamos. Y hemos quedado actualmente 15 pescadores. Que son los que venimos trabajando ahí, ya tenemos que, digamos, cumplir un año hasta los 15 trabajando. Bueno, ahorita, de los pocos que habemos, ¿cómo pudiera decirte ahí? Estamos trabajando más o menos. Nos falta mucho, pero sí, estamos bastante organizados y pensamos en el futuro estar más organizados para tener más, tener proyectos. Bueno, como organización nos sentimos como una sola familia, unidos, fortaleciéndonos día con día con esa fuerza de voluntad de que las cosas se nos den, como nosotros esperamos. En cuanto a qué hacemos nosotros y cómo estamos haciendo, es verdad que es muy difícil, porque todos los pescadores aquí, cuando los sometimos a un plan de manejo de pesca responsable, había muchos pescadores ilegales. Para poder darles una licencia para legalizarlo, tenían que tener un bote. Y tienen sus pangas, pues no tienen sus motores. Entonces es muy difícil para ellos. Este motor es un motor 50, 4 caballos, y yo lo presto 3 días. Esa persona tiene una licencia, que yo se lo doy, pero ese señor se lleva 3 familias más, 3 jefes de casa, y se van 4 o 5 personajes en esa panga con este motor a trabajar. Entonces nosotros lo que hacemos es ayudarnos entre nosotros mismos, como decimos de un principio, y estamos tratando de seguir adelante, buscando la manera de desarrollo y que el bolso de uso se mejore. Esa es la idea. El área marina de pesca responsable varía la tradición pesquera, las reglas ancestrales, cuando considerábamos que el mar era una despensa eterna, y regula las artes de pesca por artes más selectivas, con el sacrificio temporal que la decisión conlleva, incluso sacó a los camaroneros de la zona. Las áreas marinas de pesca responsable son una propuesta que el sector agropecuario y helicopesca están desarrollando junto con los pescadores. Actualmente existen 3 áreas marinas de pesca responsable, la comunidad de Palito de Chira, el Golfo Dulce y la comunidad de Tárcoles. Estas pretenden un desarrollo sostenible no solamente de las especies, sino también mejorar la calidad de vida de los pescadores. Ahora, actualmente, ahorita casi está muy mala la pesca, porque los métodos que tenemos realmente no resultan. Bueno, yo que tengo el proceso del permiso de transmayo todavía, sinceramente, si no fuera un poquito el transmayo, no tendría ingresos, porque yo sé que lo que van a veces a pescar con línea y cuerda, a veces solo ni para los gastos sacan. Y yo puedo ir un día con usted y nos vamos todo el día a pescar y me va a ver la diferencia entre el que va con el transmayo y lo que hacemos con la línea. Nosotros vamos nada más a gastar combustible. Digo, pero si en este momento no tenemos el arte y el arte que teníamos nos da un poco de resultado porque podíamos sobrevivir. Yo supongo que ahora deberíamos de buscar un arte que de verdad nos ayude. Las áreas marinas de pesca responsables se desarrollan junto con los pescadores. Si no es con la participación de ellos, estas áreas marinas de pesca responsables no se pueden llevar a cabo, no se pueden lograr. Solo el hecho de haber solicitado un área marina de pesca responsable en que este golfo fuera así, para nosotros ha sido un gran logro. Pero esto, con esta petición que hicimos y que se nos ha dado para nosotros ha sido algo muy importante. ¿Por qué razón? Por la razón de que como pescadores artesanales en pequeña escala somos un ejemplo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Seis organizaciones y una de pesca deportiva tratamos de ver el ejemplo en el Golfo de Nicoya. Vimos una calcomanía del Golfo de Nicoya a hacer otro golfo, como es el Golfo Dulce y vimos el daño o lo que estaba sucediendo allá en el lado del Golfo de Nicoya y tratamos estas seis organizaciones de que no sucediera así. Iniciamos un proyecto, un área de pesca responsable, un plan de manejo de pesca responsable. También hemos estado trabajando arduamente, a pesar de que dejamos todas nuestras artes dañinas, porque tanto como al medio ambiente, también como el daño que estamos haciendo al mar, como tramayos, rastras, rayas, en fin, algunas otras cosillas que nos acaban por ahí, por ejemplo, la línea de flote, que está en mucho daño. Nosotros hemos estado utilizando lo que es cuerda de mano. Y para la macarela, nosotros, aquí, a menos las mujeres, que algunas van a ayudar a sus maridos a pescar, y nosotros mismos pescadores, lo que estamos utilizando son cañas, engañadores. Porque antes te agarraba 250 kilos de macarela en tres horas. Ahora no. Nosotros ahora ya eso, tenemos un plan de manejo ordenado, que por ejemplo, usted se va con una caña a trolear, y traes 30, 40 kilos de macarela. Es una gran diferencia, porque lo vas a agarrar con caña, es seleccionada, a echar una malla. Porque una malla te va a agarrar 200, 300 kilos en tres horas, y ahora si se viene de la más chiquitita hasta la más grande, se nos hay en control. Y nosotros hemos agarrado todo eso atrás, para seleccionar nuestra arte. Cañas para la macarela, y algunos tipos de peces, como curvinas, robalos, y a cuerda de mano, y línea de fondo, hemos estado trabajando con lo que es el palco y la curvina. Hemos visto un año, ocho meses, el desarrollo. El rebalse ya comienza a ver, ya se ve cómo está el afloramiento, cómo surge la cantidad de peces, porque antes vos te ibas ahí agarrar 6 kilos, todo el día, 10 horas, llevando sol. Ahora vos te vas 4 horas, con una carnada de camaroncito, y te agarrás 15, 10 kilitos. Entonces estamos viendo que hay un progreso, hay un progreso bastante, sin ningún estudio, no tenemos ningún estudio de ciencia cierta, pero en cuanto al manejo de los pescadores artesanales, y lo que nosotros sabemos, estamos viendo las mejoras del Golfo Dulce. Digamos, como que venga al área de pesca responsable, se llama de que supuestamente, uno cuida para poder cosechar los más grandes pescados, y todo eso. Pero hay que buscar una forma de conservarlos, que pueda sobrevivir uno y conservar, porque para qué vamos a conservar una cosa que no la podemos aprovechar, digo yo. Los pescadores. Unos nacen, otros se hacen, pero el aprendizaje y la experiencia, solo en el mar. Yo vine a Playa Sancudo hace 13 años, y después un día me dice un señor, no hay opión, me dice, ¿por qué no voy a pescar? Y yo tenía necesidad, porque tenía a mis chiquitos. ¿Echaste pipa? Y ahí si quiere yo voy, usted me enseña yo voy. ¿Se anima? En esta vida es probar, y me fui. Y de ahí seguí trabajando en la pesca. Para uno, hay mucha experiencia allá, desde Chidamaco, desde pequeño, hemos siempre luchado aquí con mi papá, saliendo, y uno aprende de los mayores, muchos. ¿Desde qué edad pescas? Desde que tenía como 12 años, más o menos. Tengo 17 años de estar pescando formalmente, digamos, tuve un proceso primero en aprender, ahí tuve tres años aprendiendo, con algunos pescadores más viejos que yo todavía, que hoy están en otras asociaciones, y entonces, y realmente de ahí, pasa uno un proceso de aprendizaje, y después luego, ahora, pues, lo puedo decir que ya aprendí un poco. Las asociaciones cuentan con dos recibidores de pescado, uno en Pavones, que atiende la pesca de unas 15 embarcaciones, y sirve de bodega a los asociados, y otro en proceso de reconstrucción, en Playa San Julio. da servicio a 10 embarcaciones, y estrenó una nueva fábrica de hielo, que provee todas las necesidades, y asiste a la pesca deportiva. Lo ideal, es que cada asociación tenga su recibidor, para evitar al intermediario. Y como hacen, como sacan el pescado? Aquí mismo, a veces vienen, a veces tenemos que sacarlo, pero no ven cuando, sacamos. Ya, te lo vienen a comprar acá. Hoy vinieron en la mañana, a llevarlo, un poco. Solo quedó unos 10 quilos, y un peje grande, que quedó ahí, que ese no sale, tenemos que llevarlo, a una parte, a venderlo, pero aquí no hay facilidad, de venderlo. ¿No es el esteado? El esteado, es el únicamente. Estamos formando, una cooperativa, para trabajar, con productos pesqueros. Bueno, ese es un proyecto, que se ha venido madurando, ligado al, al plan de pesca responsable, con la idea, de aprovechar, los recursos marinos, y a la vez, darles un mayor, aprovechamiento, a esos recursos, que tienen un bajo, valor en el mercado. Procesar, mayor el pescado, empacar, y a la vez, crear más fuentes, de trabajo en el lugar, porque en la cooperativa, está formada, principalmente, por mujeres, mujeres y hombres, la mayoría son mujeres, amas de casa. Entonces, se pretende, crear más fuentes, de trabajo, a la vez, y aprovechar, mejor los productos, que nos prepara, este mar. Es importante, rescatar, en relación, con el área marina, de pesca responsable, del Golfo Dulce, el proceso, que ha significado, para todas estas, comunidades, de pescadores, y las asociaciones, unidas, a nivel de Fenopea, y la asociación, de la parte, de pesca, turística, deportiva, de hacer el planteamiento, de la importancia, y la conciencia, en la parte, de los pescadores, de poder, cambiar, un esquema, de aprovechamiento, de los recursos pesqueros, como hoy, estamos tratando, de impulsar, a nivel del país, en relación, con las áreas marinas, de pesca responsable. Indudablemente, es un proceso, que ha conllevado, toda una serie, de esfuerzos, y de sacrificios, de parte, de los pescadores, para cambiar, las artes de pesca, que de alguna manera, se han considerado, son poco amigables, o sostenibles, con el aprovechamiento, de los recursos pesqueros, y poder cambiar, a artes de pesca, que son más selectivas, y que van a mejorar, las condiciones, del aprovechamiento, de ese recurso. Hoy tenemos, un proceso, muy participativo, la comisión, de seguimiento, del área marina, de pesca responsable, del Golfo Dulce, está bastante representada, por muchas instancias, organizaciones, y sobre todo, la participación, decidida, y la voluntad, de parte, de los pescadores, y las comunidades, todas aquí, alrededor, del área marina, del Golfo Dulce. Esperamos, que este proceso, como se ha mencionado, o indicado, pueda ser, en muchas otras partes, y áreas de pesca, a nivel de Costa Rica, y ojalá también, pues que lo podamos, estar transmitiendo, a otras, a otros países, a otras menciones, a nivel de la parte, centroamericana, integrados a través de los pesca, etcétera. Queremos, tratar de buscar, la implementación, de este nuevo modelo, en la administración, de los recursos pesqueros, en la administración, de pesquerías, y queremos impulsarlo, para tratar, de beneficiar, la competitividad, de los pescadores, y mejorar, el nivel de vida, de los pescadores, y de nuestras comunidades pesqueras. Gracias a Dios, vemos el progreso, y estamos viendo, las mejoras. Entonces, esa es la idea, por la cual, nosotros queremos, a la vez, de que tenemos, un plan de manejo pesca responsable, es motivar, no solamente, al Golfo Dulce, nosotros compañeros, queremos motivar, que esto llegue, más allá, de aquí, de nuestra frontera, del Golfo Dulce, usando nuevas artes. Entonces, queremos, que esto, salga de aquí, este Golfo Dulce, y que vean, la iniciativa, de los pescadores, que sin necesidad, de que un gobierno, o una ONG, nos haya dado, tanto dinero, para empezar, los mismos pescadores, porque somos poquitos, tenemos la iniciativa, de como seres humanos, de tener, un Golfo tan lindo, y ojalá, una mayor biodiversidad, porque eso se trata, que todos cooperemos. Y, aparte de eso, como le dije, alimentar, este ejemplo grande, de que, se puede implementar, en otros países, de que el pescador artesanal, en pequeña escala, puede lograr muchas cosas, pero bajo una, una pesca responsable. Nuestro lema, es conservar para pescar, pescar para conservar, el mar medallo, le doy.